Este video va para los amigos que son nuevos en la construcción, que tomen en cuenta el sistema eléctrico de una casa. A ustedes que se están aventando ahorita al agua, recuerden que hay que dejar tubería para los tomacorrientes, para los interruptores, los apagadores, como decimos. Miren, yo ya tengo todo esto que ven anaranjado, todos los tubitos anaranjados, son para el sistema eléctrico de tomacorrientes. Todavía no he llegado a la altura de los interruptores, van a haber más todavía. Los tengo a la tercera hilada, pero como fundí, entonces ya los tuve que meter en la solera. Y ahí ya quedan macicitos para seguir trabajando, van por dentro del bloc. Ahora, si fuera algún tipo de ladrillo de barro o de tabicón, como dicen en México, que es un ladrillo sólido, así como el bloc, pero es sólido, entonces sí no se puede. Obviamente tienen que ser bloques agujerados como estos. Y es importante, ¿no? Para no andar rompiendo después donde van los tomacorrientes, toda la pared, debilitando la pared. Es una recomendación que les doy, vayan viendo dónde van a necesitar tomacorrientes, dónde van a necesitar interruptores para las luces, para las lámparas. Por ejemplo, acá es una puerta, y la puerta abre hacia allá, entonces, obviamente aquí tenemos que considerar una cajita, ¿no? O dejar un tubo. Yo estoy trabajando con tubo vinil de tres cuartos, pero ustedes pueden trabajar con manguera de esa flexitubo o alguna manguera flexible, pero a mí me resulta más fácil así porque el tubo es más sólido, más... Se queda, pues, se queda rígido. Ahí les tengo que cortar, ¿no? Cuando haga el andamio, para seguir pegando bloc, les voy a cortar hasta la altura donde yo llego a meter el bloc, el agujero del bloc, uno alto, unos dos metros, o uno ochenta, uno noventa. Y luego, con una unión, pues, le vamos empalmando el pedazo que le quitamos, y a cierta altura, donde el cielo falso ya, donde el cielo que vayamos a poner ya no... Ya quede por arriba del cielo, entonces lo sacamos con una curva, con una vuelta, como dicen. Nunca vayan a usar codos o tubería de agua potable, porque no pasa, es un codo demasiado cerrado y un cable no pasa, tiene que ser una curva bien abierta, como las que tengo acá, les voy a enseñar una. Son curvitas bien abiertas. Aquí tengo una de una pulgada, de un tubo que puse ahí de una. Así son, bien abiertas.